Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento en lo que son las obras del Parque Lineal México 83, esta obra que al final de la administración de Claudia Rivera Vivanco pues había alguna premura por parte de la Sedatu para terminarla y bueno pues podemos ver que a un mes de terminada esa administración y prácticamente el inicio de lo que es el trienio de Eduardo Rivera, pues esta obra está sin inaugurarse y con algunos tramos inconclusos, como veíamos hace un instante que hay tubos de drenaje que están colocados ahí, podemos ver aquí algunos pasillos en donde al parecer se les olvidó o está pendiente de colocarse una serie de tabiques y bueno pues vemos que la mayor parte del parque se encuentra sin acceso, esta parte donde estamos caminando podemos ver que si hay acceso, sin embargo pues tiene esas partes que no están concluidas, más adelante estamos caminando hacia lo que es una cancha, esa cancha pues está abierta, podemos ver un poco de basura, sin embargo lo más representativo de la obra es que está cerrada, está cerrada al público, hay que recordar que la Contraloría Social de esta colonia pues se inconformó por los vicios ocultos que presentó la obra y de alguna manera no permitieron que se inaugurara antes de que terminara el trienio anterior, sin embargo bueno pues en el inicio del nuevo gobierno municipal esta obra no ha sido inaugurada y se observa con tramos inconclusos. Informo para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.